El día de hoy, buscando la guitarra, bailaba y cantaba, se bajaba y gritaba y lecía con la guitarra y gritaba saquetón. Su esposa lo usaba, le gritaba la tonla, el día de hoy te respondía y no se veía muy que cantaba. El día de hoy, se veía bailando. En una noche, en una de abajo de la cama, se ha ido abriendo el rostro, buscando la guitarra, bailaba y cantaba, se mataba y gritaba y le decía con la guitarra y gritaba saquetón. Su esposa lo usaba, íbamos a jugar, el día de hoy, se escondía y no se veía muy que cantaba. El día de hoy, se veía bailando. En una noche de luna, debajo de la cama, se ha ido abriendo el rostro, buscando la guitarra y bailaba y cantaba, se rascaba y gritaba y lecía con la guitarra y quedó. Su esposa lo usaba, le decía con la guitarra y gritaba y leía muy que cantaba. En una noche de luna, debajo de la cama, se ha ido abriendo el rostro, buscando la guitarra y bailaba y cantaba, se rascaba y gritaba y leía muy que cantaba. Si, 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 con ronca, y va, va, va El diadito se pondría y no hacía más que roncar El diadito se quedaba en la noche Y en una noche de luna debajo de la cama Más alumnas y todo buscando la guitarra Pegaba y cantaba, se marcaba y gritaba Y la guitarra se quedó El diadito se pondría en la noche El diadito se pondría en la noche Volven a la noche El diadito se pondría en la noche El diadito se pondría en la noche ¡Gracias! ¡Viva una noche!